Los agentes procedieron a la intervención del material tras identificar el turismo en el que viajaban estas dos personas en los accesos a la comarca de la Vega del Guadalquivir. La Guardia Civil detalla que durante el registro del vehículo se halló junto a la droga, 5 kilos de hachís y 11 gramos de cocaína, una cantidad de dinero cifrada en 1.120 euros y cinco teléfonos móviles. Los detenidos mayores de edad y vecinos de los palacios y Villafranca han sido puestos a disposición judicial. Son acusados de un delito contra la salud pública, en concreto tráfico de drogas.